Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy en este quinto episodio de Exponiendo Hackers tenemos dos partidas Una es en club y otra es en parque de atracciones Empezaremos primero por esta, la de parque Ay perdón, la de parque, la de club Que dice para aquí Diego Troncoso Uribe Dice, hola Caramelo, con mis amigos estábamos jugando unas partidas casuales Y cuando nos tocó teníamos un hacker en nuestro team Así que si te dejo la partida El hacker es malísimo, como de costumbre, eso no falla Mi equipo son Bugs y Graf Un saludo y suerte con todo, muchas gracias compañero Así que vamos a ver la partida Dice hacker Vale, dice que hacker es malísimo, cosa que bueno No es nada sospechoso, vale, ya que para eso se ponen Estas trampitas, vale Entiendo, vale, somos los atacantes, vale, entiendo Vale, Lizard es la persona que me la ha enviado Back es su compañero y Graf Nick Wex me suena O igual me estoy inventando, no lo sé Vale, vamos a ver, bueno Vale, entiendo que es de De Argentina, ¿no? O puede, bueno, al menos este, Flaco tu vieja se llama Me gusta el nombre Vamos a ver quién es el que está haciendo trampa O quién creemos que está haciendo trampa Vale, este rango no tiene que ser muy alto Ya te digo ya de aquí O sea, el rango no tiene que ser muy alto Pero igualmente no da, se ha dado bastante igual Porque lo que tenemos que saber es Madre mía, si es que han cerrado Han cerrado Perdón, han cerrado hasta Ay, me gustaría meterle igual con el mando Que la esté lianda Ay, Dios mío A la cepta Gracias Han cerrado hasta la ventana Aquí no han abierto una rotación siquiera, ¿verdad? Nada, nada, nada para acá Nada para aquí Vale, ¿quién creéis que es el hacker? Así a primera A priori Vale, Lizard Bueno, tanto Lizard, Graf y Buck Son los que me han enviado a las partidas, ¿vale? Vale Aquí de primeras, a ver ¿Este está FK? Vale, estos dos están FK Rarete, ¿no? De primeras Pero bueno, puede ser algo normal Efectivamente, estos son los dos AFK Se acaban de mover Vale, vamos a suponer que son estos dos los sospechosos No, no creo que sea ese Vale, vamos a ver así posibles cositas Este tío ya... ¿Este dónde está? Este está aquí abajo todavía, ¿no? Un Blackbeard ¿El Blackbeard es el de los vuestros? Sí Vale, vamos a ver a ese que ya ha pegado un Wantap Madre mía, el Wantap que lo ha pegado a este, ¿no? El Wantap que lo ha pegado Vale, efectivamente es uno de los que estaba en FK, ¿no? Vamos a corroborarlo Era este Vamos a ver el pelín para atrás Pues sí, nada Pues sí, ya está Facilito Nada Expuesto Sí, no Toma Vale, pues ha pegado A ver Diría que tiene... O sea, Wallhack y Aimbot ¿Por cómo lo han marcado a través de esto? Vale, sería este y este Vamos a ver qué es lo que tiene Vamos a ver, vamos a verlo Nos vamos a sacar Igual ha sido un tiro de suerte Suele ser un tiro bastante típico ese de aquí ¿Vale? Igual este tío no tiene absolutamente nada Lo digo, igual este no tiene absolutamente nada Y ha hecho un Wantap ahí Porque sí Casualidades de la vida Y ahora lo que está haciendo es guardándolo Vale Este va topísimo Vale Bueno, que la mira esté bugleada No es nada nuevo ¿Vale? Conociendo las repeticiones estas Puede ser que sea este No Porque como va piqueando No, este no Este también sí que ha FK Lo he dicho Me hace una vez No me he encontrado más de uno en partida ¿Vale? Vale Este no tiene pinta de que lleva absolutamente nada Podría ser este que está FK Pero es raro, ¿no? O sea, cuánto tiempo tardas en guardar una repetición Tío Vale Eso puede haber sido una kill normal No, pues no creo que lleve nada la IQ, ¿eh? Si me hace un tiro de suerte ya está A ver ¿Ves? No, no creo, ¿eh? Este lo ha visto porque ha salido por fuera Ya que sea normal, también te digo Pues no creo que lleve nadie nada, ¿eh? Nada, que va, que va O sea, ha sido literalmente pura casualidad Mira, vamos a verlo de nuevo, ¿eh? O sea, esto que ha ocurrido aquí Ha sido pura casualidad, ¿eh? Pero solo lo veáis Que antes de decir Pues mira, este lleva tal, tal, tal Digo He prefiero ver algo más Digo, a ver si lleva algo diferente Ese supone que le ha dado Vamos a suponer que sí Aquí ha tenido toda la casualidad del mundo De que ha ido apuntando perfectamente Justo al tío Ha disparado un one tap Y ha matado ¿Vale? El caso es que luego ha sido disparando Pero eso es raro Porque a este le ha pegado muy poquito, ¿sabes? No sé Ah, eso es rarrete O sea, no sé Como si no hubiera dado Creo que no lleva absolutamente nada, ¿eh? Aquí lo hice Aquí falla absolutamente todo O sea, que no, 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 no Que va, que va, que va No, no Nada, yo creo O sea, creo Se ha hecho un ace Se ha hecho un ace No me voy a engañarte Creo que es más Un ace move Antes que Que hacker La verdad, creo, ¿eh? La verdad Estamos aquí para exponer hacker O para desmontar hackers Y este de momento no tiene nada de pinta Han visto aquí los panitas Que este se ha hecho un ace Me imagino Bueno, esto será Entiendo Que PC Bueno, claro Si no, no pueden enviarme la consola O sea, la repetición Obviamente Pero os dudo que se lleve nada, ¿eh? De hecho, vamos a ver si puedo Vamos a poner este por aquí Voy a ver si puedo, gente La repetición, ¿vale? Segundito La repetición No, perdón ¿A dónde tengo esto? Aquí Vamos a buscar sus nombres Vamos a ver los rangos que tiene Y todo eso Porque me suena Que ha sido más Un Justamente lo que he dicho antes El ¿Dónde estamos? Aquí Siempre lo diré Y siempre lo he dicho Un cobre Se me dice que un plata Es hacker O se me dice que un plata es Dios ¿Por qué? Porque está muy por encima de su nivel Lo voy a hacer cosas que él no hace Es como el hacker ¿Vale? Pero luego, por ejemplo Tiene que apuntar manualmente todo No, no es O sea, apunta normal y corriente Me refiero Que no es que sea todo Guiado ¿Sabes? Como podría hacer, por ejemplo Un hacker Que de hecho ¿Para qué va a romper un hacker Las cámaras? ¿Vale? Hace algo normal De hecho Es que me gustaría saber Mira, vamos a ver Porque este tío Mínimo es latino Vamos a decirlo así ¿Vale? Y las defensas que están haciendo estos Literalmente son de plata ¿Vale? Es lo que vamos a ver Venga, vamos a ver A Lut Lutke se llama este primero ¿No? Vamos a ver a Lutke Vale, este es un nivel 120 Que Eh... Mostrar No ha jugado nunca ranked Vamos mal ya por ahí Vale, vamos a ver al segundo Murome, punto Murome, punto Este es un nivel 98 Más de lo mismo Nunca ha jugado ranked Esta gente le pasa, tío Vale, Flaco tu vieja Me gusta el nombre Flaco tu vieja Este se va a tener ranked Tampoco tiene ranked Nivel 5 Pone esto Flaco tu vieja Se llama Flaco tu vieja También Venga, no sé Pues nada Aquí literalmente lo he dicho Es literalmente una smurf Metida en Eh... Looper 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 Barra baja AR Eh... Nivel 83 Bueno, efectivamente Eh... Bronce 5 Cobre 1 Vale, vamos a ver a En este caso a los que me han pasado La repetición Vamos a ir con Va Kaka V Ya que es el amigo Y no sé qué exactamente Vale, esto es Nivel 44 Efectivamente Este es Dino Hacker Lo único que es Es una smurf Vamos a ver a Ni... Kaku... West Punto Y... Nivel 6 Me pone Mama Claro, lo he dicho Son jugadores Son jugadores Nuevos Metidos Contra un tío Que sabe jugar Lo he dicho O un cobre Y se me saca un plata Es Dios Literalmente Vale Este está haciendo esto Que claro es Ah, bueno Este no puedo verlo Porque es por el modo tíber Ven Sí, y lo otro va a poner Ahora una alarma Sabe, ya me contarás O sea, un... Una... Un holograma C4 Morirá Una muerte de punto milagro Lo matan Lo he dicho Este no lleva nada Y de veces es que los otros son muy malos Ya me contarás Graf Nivel 128 Cobre No, no Que lo he dicho Que va, que va Son todos... Es que no puedo ver el nivel de este Porque no, no lo puedo No puedo verlo Pero nada Este no lleva nada Sí, es que nada más Nada más por ver, gente La... Mira esa terrorista que han puesto Este se ha quedado aquí, ¿verdad? Vale, este está afectado completamente Ahora Bueno, empieza un poco tarde Tarda un minutito Vale, ahí lo tenemos Bueno, sigue afectada, ¿no? Sí Vale, yo creo que pega disparos Para que no le eche de afectada Vale, no me engañamos Vale, ahora empieza Hasta el momento no he visto absolutamente nada, ¿vale? Literalmente una smurf Vuelvo a repetir Los cobres piensan que los platos son Dios Y no hay mejor caso que este Mira donde ha abierto una Ivana Es una Ivana, ¿verdad? Full terrorista, ¿sabes? ¿Te ha reforzado? Sí O sea, pero... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué habrá ahí la Ivana, tío? O sea, ¿por qué se hace a sí mismo? Es que no... No he sentido Claro, pues se lo come Porque son malísimo disparando Mira, vamos a ver el Fenrir Uy, el Fenrir lo mata Vaya por Dios Vamos a la siguiente Ya que esto, la verdad, me interesa poco O hemos... Estamos a seguir viéndolo, venga ¿Dónde está la Kali? Bueno, la Kali estaba campeando, ¿no? Pues muy bien, hombre Vamos a ver aquí al panito Lo siento mucho, ¿eh, Diego? Sé que este eres tú Bueno, creo que eres Diego Digo que sí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos En fin, sí, Diego Vamos a ver qué tal A buenas horas A poner eso ahí En fin No lleva a nadie nada, ¿eh? O sea, van a ganar Porque sí Algo El primero Queda totalmente Desmontado No es hacker Y lo peor que según él Eh... Sí Dice Claro, estoy viendo ahora Lo que comentó O sea, lo que ha comentado Dice Bueno, para empezar ¿Qué demonios? Elige esta posición de primeras Es que, es que, es que De verdad Dice Cuando nos tocó defender Nos dimos cuenta Que el enemigo nos dijo Que teníamos un hacker en nuestro team Claro Eh... Lo he dicho, ¿vale? Un hacker en el equipo Vamos a ver Justamente fue aquí, ¿vale? Que parece ser que el otro equipo Les dijo que llevaban un hacker en el equipo Bla, bla, bla No sé qué ¿Por qué? Porque va... 7-2 Se ha hecho un Ace en la primera Hostia, es que ¿De dónde me va? El Fenrir de Ace en la primera ronda Yendo por fuera Para... Venga, vale Y capaces serán Eh... Diego y compañía De matarlo, ¿sabes? Aquí al compañero Solo porque... Porque tal En fin, vamos a verlo Sí, no lo he dicho Este no lleva absolutamente nada Venga, chaval Os doy esto Dejadme en pan, hombre Este sigue reforzando O sea, ¿cuándo habéis visto vosotros? Un hacker que esté reforzando Y ya no solo en la fase de preparación Sino en la fase de acción ¿Cuándo habéis visto vosotros eso? Nunca ¿Por qué no existen? Son como los guarden Que no saben utilizar sus habilidades Como yo Este día me enfrenté a un glitch Me tuvieron que decir Melo, ¿qué eres glitch? Y digo, ¿qué eres guarden? Y digo, ay, es verdad Y justo la activé Cuando me iba a cegar Es verdad, es verdad Vale, yo creo que aquí Estaba hablando con los otros Lástima que no podamos ver El chat y tal Pero yo creo que estaba Estaba hablando con los otros Es que los otros No dan un barco, tío ¿Ves? ¿Qué va? No lleva nada, tío No lleva absolutamente nada, ¿eh? O sea, este se supone que es el hacker ¿Qué va, qué va, qué va? Aquí sigue hablando con los otros ¿Para qué? ¿Eres hacker? Report Porque otro día El otro día por la putísima cara Cinco tíos en el equipo control Me reportaron por Literalmente, pero no hacen nada, ¿eh? O sea, que estaba ganando y tal Sí, maté, nada, o sea, qué Buenas kills Pero literalmente Dice Llevas un reporte de los cinco de mi equipo Digo, vale, pues muchas gracias, tío No le contesté nada Porque encima luego me reportan Y me bajan en lo del prestigioso Y su padre vinagre Y no llevan nada Dice Me va a ser igual Cuando empecé a jugar Veía gente y decía Guau, es que El tipo va cheteando Porque simplemente Enlaza a todas Sí, no, pero porque Está en un rango Que está por encima de ellos Toma Podría haber sido yo Perfectamente el 2 La verdad Quería haber dado un 1-tap Que va, que va No lleva absolutamente nada Vale, aquí ya la ¡Ah, no! ¡Ah, que pierden! ¡Ah, madre mía! Que remontan todo esto ¡Madre mía! Yo pensaba que se acababa ya A mí es que nunca Me ha gustado gente Eso de De primera Por ejemplo Aquí he dicho Vale, digo, vale Lleva wallhack Lleva aimbot Pero luego lo está bien Y digo No parece que lleve nada Una kill normal No sé qué, no sé cuánto Vale Diego Te voy a partir Las orejas Clash Escopeta Por eso tiene un gran impacto Para ver una rotación Es que es para darle Pero bien dado ¿Ves? Mira, tiene que enseñar Un hacker A que tienes escopeta Y es para abrir ¡Nada, no! Que lo quiere matar encima Esto va a pasar a mí muchas veces ¿Eh? No, no, en coña Lo he pasado muchísimas veces O sea, te está literalmente diciendo Cómo hay que defender Y hacer todo Porque literalmente El cáser Literalmente me siento muy desificado El cáser es como si fuera yo ¿Sabes? O sea, está abriendo rotaciones Está cerrando Donde hay que cerrar Seguramente os esté diciendo ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, no, van a matarlo Eh, va cubriendo lo que hay Ah, tío Lo van a matar, tío Qué barbaridad Lo van a matar Va a poner el arma Ah, no, una cámara tiene Venga Encima la cámara está bien Bueno A ver Míralo, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Y solo porque en el otro equipo Os han dicho que es hacker ¿Ves? Este a lo mejor vendría con el otro Que posiblemente lo digo Puede que sea así, eh Puede que sean O bueno No lo hemos visto hace ningún momento Al Nick West este Como se llame A ver A ver Déjame ponerme Tío Déjame ponerme, por favor No me deja ponerme nadie Aquí O sea El Kama Supra ese Que era el primero tal Ese no Vamos a ver a este Si lleva algo Este yo creo que iba a acompañar Con el otro, eh Aquí los escucho abrir la ventana Se mueve como un botardo Uy, aquí lo acaba de ver Nah Este también Este también sabe jugar Es decir Sabe jugar Me refiero No es que sea diamante Ni sea el mismo aquí Bolo, vale Pero también Estamos jugando contra cobres Lo están espoteando Porque también han roto Ni las cámaras de los mapas ¿Veis? O sea, lo están espoteando Porque mirad esto Vale, perdón Tienen todas las cámaras activas No han roto ni una sola cámara En el equipo contrario Pero es más fácil Coger y decir No, es que es hacker Matadlo Matadlo ¿Por qué es hacker? Porque es imposible Que sea así de bueno A decir No, es que mira Me ha matado A través de esto Y sin verme Ay, la concha Tu mare ¿Cómo pongo yo? Aquí Ay, si es que lo he hecho Ay Va totalmente Encima te hace dropshot Te humilla Y acto seguido Va seguramente Al chat Lo pierde Porque va a matarlo este O sea, va a matarlo este Lo siento mucho Pero, Diego Gracias por enviarme Es que Es que sois lo que no hay, tío Es que lo que no hay La verdad Dice Hacker es malísimo Hostia, pues si Hacker es malísimo Diego y compañía Cogito, eh Vamos, mía Literal, dice Por esto, estoy haciendo este Exponiendo Hacker Lo estoy haciendo en En directo, ¿vale? Dice El tío perfectamente Puede ser un esmeraldo Platino alto Sí, sí, lo he dicho Digo, puede ser Digo, por lo que está haciendo y tal Digo, platino Platino Difícilmente A este no hemos visto el nivel ¿Verdad, gente? No me acuerdo Yo creo que simplemente Van subiendo el nivel de la cuenta O sea, sin más Está con el amigo Que el amigo también sabe jugar Y sin más, eh Y nada Este ya se ha cansado Porque es como Las estaciones son retrasados La verdad Decime que estoy aquí Para ganar la partida Van a perder la partida Porque son retrasados Es que vamos a ver jugar a estos Vais a ver que no tienen ni idea O sea, pero los tres Son tres amigos, ¿vale? Son Graf Back Y Diego Que son los que me han pasado Esta repetición ¿Vale? Vais a ver que no tienen ni idea De nada Vais como Como apunta Que va pegando lagazos Va haciendo así O sea, no tiene ni Lo siento mucho No tiene ni idea de jugar Y ahora lo matará O sea, el otro está haciéndolo todo bien Este Ha tirado un C4 Para hacer a saber qué Y este ¿Dónde estaba? Aquí Va a esperar a que haga eso Para matarlo Ahí lo abre Nada Yo Yo personalmente Yo reportaba a los tres Yo, ¿eh? Pero reportadísimo Vaya, los tres Y lo siento mucho Eres suscriptor o lo que tú quieras Pero esto es para Esto es simplemente Grifiar la partida Esto es grifiar la partida Es decir Vamos Pero grifiarlo al máximo Pero literal, vaya Aquí le dispara a este No puede ya matarle Porque se ha dado cuenta Mira, ha intentado Pegar un tiro Bueno, no, le ha pegado un tiro Pero como tiene puesto Lo de fuego a miedo Ah, pues no, le ha pegado esto Pues merecido La verdad, merecido Me hubiera hecho lo mismo Aunque yo no fallo Ahora te digo yo Mira esto Ya no pueden matar, ¿eh? Mira, lo tienen todos estos Nadie Toma Y te revivo En fin Yo no lo había revivido, ¿eh? Total, te van a poner la mierda Este igualmente Bueno, se lo ha quitado Este Se había quedado fecal Lo han matado Porque, en fin Es como, en plan, tío En serio En plan, estoy jugando normal Que sí que es cierto ¿Qué hacen estos dos tíos aquí? Es que esto no es ni Ranked, ¿no? O sea, que encima Ni es una Ranked Tú, que es una Un estándar Será esto, ¿no? Entonces, ¿qué van a ladrar? Tío, los otros Claro Esto, por cierto Es porque han abierto Esa ventana, ¿vale? Pero no se ve por la Por la Kika Le he dicho Que esto no será ni una Ranked Literalmente es una estándar Están Están los dos chavales Jugando tranquilamente en estándar Cuando llegan estos tres Que son amigos Son más malos que el cagar Los otros son peores todavía Porque se mueren Y lo primero que hacen Es decir que es hacker Y nada Y a estos los han reportado Los han intentado matar Van a perder esta partida Y todo por lo dicho Culpa de este Que está haciendo como Oye, que está aquí Que está aquí, ¿sabes? Ya, que son Un trozo de mierda, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿eh? Mira que son suscriptores Y todo lo que tú quieras Efectivamente, es una estándar Porque van ahora mismo 3 a 3 Y es la última ronda Una estándar Ya no O sea, imagínate Que me meto yo a jugar Una estándar Me meta a mí con esta gente Y me matan Simplemente porque soy mejor que ellos Es una estándar O sea, última ronda 3 a 3 el marcador Es una estándar Son dos tíos que se han metido A jugar tranquilamente Simplemente porque Son mejores que los demás Les han reportado Y les han querido matar Y de hecho han ingresado La partida para Para que no gane Y aún así Yo te digo A mí me hacen eso Y yo ni... Es que les mando a tomar por saco Este vuelve a hacer lo mismo Quiere matar al otro No puede Está en la fase de preparación Igualmente Estos siguen aquí Intentando jugar Este ya está cansado Dicho como que Paso La verdad Yo lo hubiera hecho lo mejor Mira, abre al revés El pedazo de mierdas Que vaga, vaga Es que este sabe jugar Es el único que sabe jugar De los 3 que hay Qué pena Y te digo Mira, ahí van a reforzar encima No quieren que refuerce O sea, bueno, claro Este no quiere que refuerce los otros Y lo mismo los otros refuerzan Vale, lo van a cerrar aquí No, efectivamente Nah, tío Qué feo, eh Qué feo, tío Qué feo, tío Qué feo, tío Qué rabia Me han dado la partida, eh Te lo juro, qué rabia Qué rabia, tío Qué rabia, la verdad Se quedan aquí Qué rabia de partida, tío Qué rabia de partida Mira, este sigue jugando Por lo que se ve Nah, bueno, sigue jugando Pero el eco Bueno, eco y todos Van detrás de él Y van jodiendole ¡Ay, Dios mío! Uy, espérate Espérate Uy, uy, uy Uy Ah, eso sí, realmente Eso sí, eso sí, realmente Eso sí, realmente Retiro Retiro lo dicho Pero este no lleva nada Y a este le están metiendo Aquí a la del pulpo ¿Y este en qué momento Lleva mierda, tío? ¿Y en qué momento Empezaron a hacer trampas, tío? ¿En qué momento Empezaron a hacer trampas, loco? En la primera ronda Lo dudo Es que, a ver Yo lo he visto jugar Y ni a nivel de movimiento Ni a nivel de mirada O sea, a nivel de wallhack No parecía llevar nada A nivel de aimbot Me hace lo mismo Ha disparado normal y corriente ¿Vale? Se han quedado afectados Durante todo el rato Es este, ¿verdad? Bueno, de hecho La primera ronda No ha pasado nada Porque se ha hecho el ace El amigo Entonces, ¿qué vamos a pasar? No sé Qué raro, ¿no? Les cayó el diluvio No, no Les ha caído la del pulpo, tío Pero, ¿y a este por qué? Porque son amigos Es que a mí me da pena por este Porque iban todo el rato contra este Y luego veo que no Que es este el hacker Digo, ¿qué sentido tiene, tío? Este está feca Este se muere el primero A ver este ¿Qué va? Si este es el Blackbird de antes Este no tenía nada aquí Se los ha metido Ah, sí Me está roto matando Pensé que llevo mierda Ah, pues sí que ya Sí que ya va Claro que sí Madre mía La segunda ronda Pues no era este, tío A ver Ese es retrasado Se ha ido por fuera del mapa Pues sí que lleva, ¿eh? Sí que lleva Vaya los pobres, tío Pues sí, este sí que lleva Sí, este lleva la carga No, el es que se hizo Fue normal O sea, fue en esta ronda Porque en la primera No llevaba nada O sea, es que en la primera No da tiempo El es que se ha hecho En la primera ronda Este Así una es normal Vaya Diego Me retracto lo dicho La caja caída, parecito Si este lleva a Wallhack Y a Input No parece Ah, pues es la Ivana Que antes ha abierto allí Es una panda de psicópata Por la carísima, ¿no? Se va a meter a hacer esto Sí Y el ice abre igual Vale, sabe que está aquí Este tío tiene Wallhack Tiene Wallhack El que está allí es el dog, ¿verdad? Ah, por eso quiere abrir aquí Para ir a matar al otro de allí Sabe que hay una allí Claro, es como Nos hemos estado enfocando Todo el rato en este tío Y este no llevaba nada, ¿sabes? Porque mismo está viendo Que el que le hacían bullying Todo el rato era este Y a este lo han dejado sin más Vale, este tenemos que lleva Cacota Vamos a ver la cuarta Que quieren empezar ellos a matarlos Vaya por Dios No, no, este no disimula nada Este no disimula nada El otro no lleva nada O sea, por como actúa Y el otro no lleva nada Eh, ¿por qué habrán hecho eso De ir a matar al otro rato? ¿Será que son amigos? Vaya, aquí se empieza a mirar Al otro rato ¿En placa? Bueno, no sé qué Vale, aquí muere Ah, vale, aquí muere Matar a dos A ver Claro, es que lo que hizo De la ventana fue muy obvio Para los otros Es que los otros también Son muy malos, tío Aquí no he visto nada raro A ver Y aquí tan Aquí por ejemplo No he visto nada raro, tío Había abierto la puerta Al completo Y ha salido O sea, pero ¿qué sentido Tiene que ahora haga esto? Se lo ha quitado Puede ser que se haya quitado El wallhack Porque al otro le han dicho algo Puede ser perfectamente Porque esta kill Que ha hecho Y también eran Kill normales O sea, se ha escuchado A los otros dos disparos Y hacer todo Pero sin embargo El que están aquí Mufando es al castle ¿Sabes, pobrecito? ¿Ves? Míralo Claro, es que por esto A mí es lo que me ha fallado, tío Es que yo creo Que no saben Quién era la hacker, tú ¿Ves? No tiene sentido Porque aquí han ido literalmente A matar a este Pero es que este no lleva nada Literalmente este Sabe jugar Pero este es limpio Este de aquí El castle Este es el que lleva mierda Que lleva wallhack Puede ser que sea Ahora Cuando han intentado Cuando han querido hacer mierda Puede ser perfectamente Que se haya metido todo Pero puede ser perfectamente Que haya sido ahora Cuando se ha puesto linebote y todo Aunque aquí literalmente Lo que hacen Para estos es que se los marcan Aquí a ver si se ve No, ya no se ve Mira, aquí ha sido así Pero aquí ha sido un kill normal Mira, aquí lo ha visto Falla todo Va por aquí Este ni se empana Porque lo he dicho Son malos, la verdad Y aquí están marcados Uf Se ha puesto el linebote ahora Es que no lo sé Esto no tiene sentido O sea No tiene sentido esto O sea Como para que esto sea wallhack El tío no tiene ni idea De que viene por aquí Y aquí mata al otro Qué raro todo, ¿verdad? Es decir En esta ronda Han sido todas las kill normales Pero todas, ¿eh? Además son posiciones Ultratípicas Las que tienen todos O sea De los atacantes Vale, aquí este lo mata Me parece Se queda feca Vale, este se queda feca Y lo matan desde la ventana Sí, se queda feca Y lo matan ahora Se queda feca Y lo mata Y esta es la última ronda Guau, pues te digo Se han confundido enormemente De objetivos Los, los, el digo Y todo esto, ¿eh? Dice, ahí se os está poniendo Yo creo que también, ¿eh? O sea Y yo creo Aquí Ya estaba el tío Hasta los cojones Ha dicho Ah, sí Me va a poner todo Y se ha metido Wallhack Ay, por Cien por cien Si no esos tiros desde cadera No los hace ni por asomo Pero está jugando hasta entonces Solamente con Con wallhack Y lo he dicho Me da mucha pena Por este, tío O sea, que han hecho Aquí a Mira, ves Aquí se le ha cargado Lo he dicho Me da mucha pena Por el Por el Por el Por este Por el 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 Aquí Aquí lleva el Wallhack Se nota Muy vasto Y lleva el Linebot Vale, para hacer eso Y además a la cabeza Y está aquí De una Pues sí, amigos Ahora bien Aquí no habrán reportado Posiblemente al Lesio Y a este Intuyo que también Y lo mata el otro Le hace bien el otro En quitárselo El este se muere Efectivamente Aquí la pierden Intuyo Diego Retiro lo dicho Pero os confundisteis De persona, verdad Fuisteis a por uno Que no tenía nada que ver O sea, este sabe jugar Sin más O sea, hemos estado viendo Todo el rato este Y este no lleva para nada Qué pena Qué pena, la verdad Qué pena Pero bueno Ay, qué penita Amigos Vamos ahora para la segunda partida Que es de Frosty Vamos a verla mientras Ah, bueno Si lo ponía incluso Que era estándar, cojones Soy Frosty Y aquí te dejo una partida En la que estaba Con unos amigos Jugando de coñas Y nos encontramos Con un chaval Que iba bastante cargado Conchetos Además de eso Se pasó toda la partida Pasando links De una página Para comprar cheat Bueno, pues en este caso Se, se, más que confirma Vale Eh ¿Dónde está Frosty? Vale, Frosty está aquí En el equipo defensor Y se, bueno Vamos a intentar saber Quién es el hacker De primeras, ¿vale? O sea, Frosty Uy, este es el hacker No, este es el aliado Pobre Kama Supra Ya te digo Pobre Kama Supra, tío Que también tiene una cosa Lo mismo era amigo del hacker Y tal Pero uff Nada ha hecho indicar Que era amigo Eh, también te digo La verdad Nada ha hecho indicar Que era amigo No sé La verdad La verdad Vale, están con Una primadre O sea, contra una primadre De cuatro Todos con modo streamer Vale, vamos a ver Qué es lo que hacen por aquí Ah, bueno Mira, Frosty No Hacer spawn kill Te van a calentar el morro ¿Verdad? Vale, se hacen apuestas Hay un bug Vale Un bug Muy, muy tryhard, ¿no? Hay un bug Una Zofía Un Sledge Un Zero Y un Knack Dislock ¿Cuál creéis que es el malo? Este No creo No No creo A ver, por lo que ha hecho este tío R-B-T Bueno, espérate Bueno, espérate Que lo tenemos por el lado contrario Espérate Que lo tenemos por el lado contrario Ay, pero descarado Además, ¿no? Nada Yo este no veo nada, ¿eh? No No, este No, no, no Este Nada Nada, que va No, no Este es patino Este es patino No sé Vamos a verificar un poco más Vamos a hacer otra ronda No me ha quedado muy claro, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? No, pues no sé quién es, ¿eh? No me suena a mí ninguno, ¿eh? Vamos a verificar, ¿vale? Por si ha habido algún error De lo que sea ¿Vale? Pero yo he visto todo legal Tiene la info Es Valkyria Tiene cámaras Las habrá tirado fuera, obviamente Y por eso sabiendo que estaba 100% Vale Está Está el Ipe Frosty Es que eres un cobre Frosty Que estás exagerando Como siempre Nada, se queda quieto Porque, claro Tiene muchas cámaras Y está buscando cuál tirar fuera Pero este no lleva nada, claramente Me está viendo simplemente Está cambiando ese color Mira, a ver ahora What the fuck Pero, ¿qué le pasa? Uy, uy Yo creo que lleva algo, ¿eh? A ver Nada, nada, nada Va a hacer el típico run out A ver, sale Sí, nada El típico perifer de toda la vida Claro ¿Ves? Y te vuelves para adentro Porque no has mata a nadie Te disparas para allí por si acaso Nada, no lleva nada No lleva nada, claramente Nada, claramente exageraciones Lo he dicho Un cobre se piensa que un platino Es Dios, ¿no? Pero, nada Claramente no lleva nada En fin Lo típico, vaya Lo típico ¿Qué haces un 4K antes? Bueno, caminando para el techo Mientras anda Bueno, estará buscando otras cosas Que no creo, ¿vale? No creo que vaya a detonar ¿Qué se piensa? ¿Que puede subir las trampillas? A ver A ver Sabe que está ahí Porque le está escuchando andar ¿Vale? No por otra cosa Es por lo que está escuchando ¿Vale? Tiene buenos autífonos Autífonos gaming Con led Ah, pero va cargadísimo En serio, ¿eh? Va cargadísimo O sea, y yo creo que se los acaba de meter Y no va en coña Creo que se los acaba de meter Y está probando cómo funciona Porque a lo mejor le han dicho Que con estos hacks Atraviesan paredes y tal Y... ¿Ves? Te lo juro Yo creo que está probando Los chetos O sea, no creo que lleve nada, tío No creo que lleve nada Simplemente nada Es totalmente legal, ¿eh? Según parece No, ahora en serio O sea Es que no sé qué está haciendo Yo creo que se le ha quedado pichado El botón, ¿eh? O le ha dado a algo Y cada vez que andan Le pasa esto Te lo juro No, que se que está tan retrasado Está todo el rato ahí Dándole el botón, ¿no? O sí Hay un poco de todo, ¿no? Así que no lo veis Tanta normal en ningún momento ¿Veis? No, no Yo creo que... Pero 100%, ¿eh? Digo, igual Dice, yo creo que se acaba de comprar El pack de 7 Y no sabe ni cómo van No, no, literal, ¿eh? A ver A ver ¿Ves? Míralo Es que... Claro, es que a lo mejor En las instrucciones o lo que sea No sé cómo funcionan Vale, lo siento Le ha dicho Que a lo mejor Haciendo ciertas cosas Atraviesan los tiros Las paredes y tal Y por eso Haciendo todo esto Toma Es muy malo, ¿eh? También te digo Es que no lo ha dado nadie Es lo raro, tío Madre mía Literal, dice La gente dirá que es hacker Yo veo los cascos LED Y una serie de gamers Sí, sí, además de las caras, ¿eh? Sí, sí, sí Pues sí, lleva... Ah, y se pone ahora un escudo ¿En serio? Se ha giñado Diciendo Uy, que lleva caca De aquí, al contrario A ver qué es lo que hace mi pana Mi pana Miguel A ver qué es lo que hace Es que, te digo No sé cómo funciona Entonces, no sé cómo funciona No puedo decir Ah, mira, puedo hacer esto Por esto No lo sé, la verdad No sé por qué Se ha gastado todo el tiempo O por qué intenta disparar A la pared, tal Sé que hay hacks Que lo hacen Pero este no tiene pinta De que sea ese ¿Se pensará que se la ha comprado Y la han estafado? Pues se joda Bueno, te han matado Cuatro tíos en la primera O sea, en la primera ronda Llevamos dos rondas más Y no ha matado a nadie, ¿eh? No se acuerda de que auto se pega O sea, es una persona Que acaba empezando a jugar Veis, mírame como despacito Totalmente legal, ¿eh? Uy, apuntado a través de la pared Mirándolos Todos ahí escondidos Claro, nosotros saben que el tío Lleva mierda Porque más que nada Porque es una prima de cinco O sea, de cuatro y uno Es que la pone encima de pie En vez de ponerlo agachado, tío Para no tener que asaltar Nah, es para tope Y dispara de frente esa Ya me contarás Ya me contarás ¡Ferosti! También tengo una cosa Vosotros tampoco es que hagáis mucho Por matar a a hacker, ¿eh? La madre que os parió ¿Vosotros estáis jugando normales? ¡Cala polla! Que a ver Fueron tener confianza Porque he moderado el canal Y he desconocido el canal Vaya El tío Ya aprendió Haber aprendido con el tema De line bot ¿Dura más? No, esta es la última Aquí tiene las opciones A lo mejor por defecto Y no se le sale el dron cuando ¿Ves? No se le sale el dron Cuando está aquí Tiene que salir manualmente Madre, vamos, espérate Porque hasta que llegue al punto Madre mía Igual, mira O sea, es que nadie Se usa los picios Gente se pone a A entrar Y ir así, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? Que va mirando literalmente Para allá, tío ¿Dónde estoy? Aquí Como os voy a cazar Os voy a matar, ¿eh? Como os voy a mato, ¿eh? Mira, se va a querer acercar Y va a querer pegar A través, ¿verdad? Ah, no Va a hacer esto Madre mía Vea, ha desistido De que ya no puede O sea, de que no puede Disparar a través de los refuerzos Ya ¿Qué va? Ah, es que es bastante malo Mi pana, es muy malo Mira, mira, mira Nada Es que va a parar Toma Pues ya me contarás Madre mía Que barbaridad Amigos Dejamos por aquí Este analizando Exponiendo hackers Creo que el capítulo número 5 Vamos a poder hacer el siguiente Ahora en un ratito Y lo veremos en la semana que viene ¿Vale? Amigos Like y suscríbanse Nada, totalmente legales Todo el mundo Que hemos visto hoy Legales todos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo